El Ejército del Distrito Militar Número 34 de Barranco Bremeja entregó 30 libretas digitales a población víctima de la Ley 1448 para definirle su situación militar de segunda clase, el cual beneficiará a estas personas para que puedan acceder a empresas donde soliciten ese documento. Esa jornada se realizó en conjunto con la oficina del CRAP. Bueno, el día de hoy estamos efectuando la entrega de unas libretas digitales a la población víctima de la Ley 1448. Las cuales se le definió la situación militar como reservistas de segunda clase, haciéndole la entrega de 30 libretas digitales a los jóvenes para que puedan tener una mayor oportunidad de trabajo. Bueno, recordemos que la libreta militar es uno de los documentos que está pidiendo la alcaldía o las empresas para poder dar empleo. Entonces, me parece muy importante que estos jóvenes hayan definido su situación militar para que tengan una mayor oportunidad de trabajo. El comandante del Distrito Número 34 de Barranco Bremeja, Víctor Rosero Mora, ha manifestado que estas jornadas se pretenden seguir haciendo en el mes de diciembre. Es dirigida a toda esa población que ha sufrido estos conflictos y estas situaciones. Entonces, tenemos proyectada posiblemente una para el mes de diciembre. Vamos a iniciar nuevamente a trabajar con articulaciones con el CRAP y la alcaldía, claro está, para iniciar a juntar todo este personal que realmente requiera su libreta militar y poderles definir su situación. Karen Dayana Díaz, funcionaria de apoyo del CRAP, ha manifestado que la administración ha venido gestionando y desarrollando estos espacios para la población víctima. En la alcaldía estamos participando nosotros en el centro regional, articulados con el Distrito Militar 34, donde hacemos un enlace profundo para definir esta situación. Juan Pablo Andrés Rodríguez, beneficiario, agradeció a las entidades por la entrega de esta libreta que los beneficiará para el ingreso laboral. Para mí es un orgullo ser partícipe de esta jornada de entrega de la libreta militar y poder ser beneficiario. Aparte, poder agradecer a la alcaldía distrital y al Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas por entregarnos esta oportunidad que hoy por hoy no solo traerá beneficios para todos los jóvenes de nuestro territorio, sino también nos ayudará a construir un país lleno de paz. Se espera que estas jornadas se sigan incentivando en articulación del Ejército Nacional y la Oficina del CRAP para esta población víctima del conflicto, quienes han sido acobijados por la ley y hoy le están reconociendo sus derechos.